Música Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a otra noche de básquet por Canal 4 Acá estamos en un escenario magnífico en este estadio moderno, arquitectónico y tan esperado El de la Unión Cultural y Deportiva Eldorado Y hoy tenemos el gran privilegio de vivir el primer partido oficial en la máxima categoría de nuestro básquetbol Con Tirica Básquet, afrontando la tercera fecha de la Liga Provincial frente a Catarata Y como debería ser, nosotros estamos presentes para acompañarlo con la transmisión de este encuentro Junto al gran Charlie Meaurio, Charlie, ¿cómo te va? Buenas noches Hola Cristian, buenas noches, la verdad que muy contento Pero por fin el sueño se hizo realidad de la cancha donde Tirica de local En una cancha, quería mencionar que la cancha es de la Unión Cultural Fiesta de la Unión Cultural y bueno, la casa hoy de Tirica Así que esto es histórico, me estaban diciendo desde que 76, 78 fue el último partido que el básquet Que se jugó en este lugar, así que la verdad que más de 40 años después que el básquet vuelva a este lugar Tan icónico como es la Unión Cultural, me parece que es fiesta, total Un escenario de primer nivel con un marco de público importante que ya se está acercando al estadio Para vivir lo que va a ser este gran juego con Tirica de estreno, con nueva indumentaria para la primera división ¿Son los dos blancos? O casi todo el blanco, completo Hermosa la camiseta que estrena hoy el equipo que lo dirige técnicamente Nicolás Boeri Y acá estamos nosotros, con la posibilidad de ir compartiendo una gran transmisión Tirica busca su segundo triunfo en fila para ponerse ahí arriba en la tabla de posiciones Cataratas después del papelón diríamos de local Tiene la posibilidad de enmendar su error en este juego Y juego que va a ser muy especial Porque nosotros, así como nos fuimos reinventando en las primeras fechas Hoy tenemos algo nuevo No sé si ya lo querés adelantar Charlie O lo dejamos para la transmisión Porque veo que acá lo tenés Y creo que hoy va a ser una transmisión muy especial Yo creo que sí, porque la verdad que quería agradecer a Artesanías Pala Que fue lo que nos hizo el premio que nosotros vamos a estar hoy eligiendo Al MVP, al jugador más valioso del juego Puede ser de cualquiera de los dos lados Bueno, lo elegiremos después, al final del encuentro Le vamos a dar este premio al jugador destacado del partido Una cortesía señorial de alguien que siempre acompañó al básquet De Artesanías Pala, de Jorge Palazuc Que nos está siguiendo a través de la transmisión Así que le mandamos un saludo grande Gracias, como siempre, por acompañar el básquet Y vamos a tener muchas novedades en esta temporada de la Liga Provincial Lo importante es que ya se viene el juego Lo importante es que nosotros nos acomodemos en la zona alta Un lugar privilegiado que preparó la producción De la mano de Roberto Rodríguez Tremenda la producción que tenemos Lo vamos a acompañar con el partido El partido esperado por la gente de Tirica Hoy enfrentando a Catarata por la tercera fecha Vamos para arriba en este hermoso estadio Nos vamos para arriba, una iluminación fantástica Parece de día, diría alguno Nos vamos para allá y volvemos Me parece que te bronceás con esto Traje lente oscuro Y antes de comenzar con lo estrictamente deportivo Hoy la verdad que ya se venía sintiendo durante la semana Lo que significa este partido Y lo que significa para la Unión Cultural y Deportiva El Dorado Volver a tener presencia a nivel provincial con el básquet Y qué mejor escenario que este Que hasta hace no mucho tiempo Todos veíamos como se iba levantando de a poquito Pero se fue forjando de una charla de amigos En donde dos instituciones Que la verdad que una junto con la otra Han logrado hoy Les voy a pedir un fuerte aplauso Porque hay muchísima gente que está Aquí al lado y ahí arriba en las tribunas Que ha colaborado de corazón Seguramente más de uno acá Colaboró con algún arroz con podo Colaboró con el locro Con comprar el locro Con venir a poner el lomo Los fines de semana Para que salga ese locro En la fiesta retro Que hay muchas victorias Están pidiendo fiesta retro Y Apenas habilitaron el protocolo Y están desesperados ahí Mirá, mirá El club de jugadores De la fiesta retro Se acaban de entrar con ustedes Tremendo Bien Y tantos otros eventos Ni hablar del bono millonario Y todas las formas Que la verdad que se han ingeniado De parte de la diligencia Tanto del Club Tirica Como de la Unión Cultural Es llevar adelante Las mil y un formas De poder reunir Los fondos para poder regalar El sueño Que A mí me toca hablar Desde el lugar de Tirica Cuando nosotros Comenzamos No teníamos ni siquiera cancha Y así fuimos A poquito Logrando Tener un lugar en el AVE Que ese lugar en el AVE Hoy continúa Pero hoy yo creo que tenemos nuestros corazones Y veo a muchísimas familias compartiendo más que el deporte Acá en la Unión Cultural Acá en la Unión Cultural Y eso se siente Cada vez más que la verdad que Si vamos a hablar de sueños Yo creo que esto no termina Sino que recién comienza Y a continuación Y a continuación vamos a hacer entrega de unos reconocimientos En su trayectoria En su trayectoria Y por los 10 años Ininterrumpidos Formando parte del plantel de primera Hoy le toca estar afuera Pero es un gran valor Vamos a recibir un fuerte aplauso A Víctor Rojas Y vamos a seguir con otro de los históricos Y si no nos habremos puesto en el lugar de él Cuando se estiraba por la última pelota Cuando se esforzaba hasta lo último que podía Por esta camiseta Por su trayectoria Y por los 10 años Ininterrumpidos Formando parte del plantel de primera dimisión Fuerte el aplauso para Federico León Tobias Hace un ratito Esteban lo nombraba Porque él fue una parte importante de la vida del club También de la mía Muy importante ¿Sí? Es mi suegro Me imagínense si no sería importante Y un agradecimiento a los 20 años De incansable colaboración con el club Y eso que Tomasito ya está estudiando hace rato Pero sigue apostando por el club de Inca Por la Unión Cultural Vamos a dar un agradecimiento Y se hace entrega de parte de Román Milós A Raúl Osvaldo Vega Que también hace 20 años Incansable colaboración con el club Para que Graciela me abre Fuerte el aplauso Graciela, ¿dónde estás? Andá arriba Están teniendo los miedos Venían decidiendo Hace Raúl Decidió por vos Perfecto Foto acá Fuerte esos aplausos Muchísimas gracias Cosita rápido Sensaciones de esta inauguración De esto que tanto esperamos Durante un montón de años No, increíble, increíble Primero la gente Gracias por venir Veo que cada vez viene más Viene más, viene más Y nada La verdad Me agarra escalofrío Porque empezamos hace 5 o 6 años Con este estadio Más 7, 8 Y creo que nadie pensaba Que lo íbamos a tener tan rápido Y ya hoy jugando una liga provincial Con la gente del Tirica Con la gente de Catarata No, muy loco Muy loco Contento Esteban, me imagino Que se esperaba No se imaginaban Que en un tiempo de pandemia Podamos tener esta inauguración Y bueno Se dio todo justo Inauguración La vuelta a la liga provincial Que el público pueda volver a la cancha Y bueno Se da algo extraordinario esta noche Y ojalá se pueda cerrar Con un triunfo de Tirica No, no Seguramente va a ser triunfo La mufa, ¿no? Después no contamos nada No, no Terrible, terrible Así que Súper contento Súper contento Como decís vos A pesar de todo lo malo Que tuvimos hace 2 años Con todo esto que se ve ahora A los pibes jugando No, la verdad increíble Increíble Gracias a todos Como siempre A la comisión directiva A la gente del Tirica Al Dorado que apoya Y al Vázquez Obviamente Bueno, estamos todos muy contentos La verdad que esto es un estadio Hermosísimo Te quedó La verdad que felicitaciones a vos A toda la comisión Y si nos ponemos a nombrar A toda la gente que estuvo Me parece que vamos a ser Un poco crueles Porque seguramente Nos vamos a olvidar de alguien Seguro Así que bueno Nos vamos arriba Nos vamos abajo Miramos allá En algún lugar nos vemos Nos vemos Gracias Gracias Terrible Estamos ante algo histórico Arrancando El partido de la Liga Provincial Chapita Boeri Casi le saca Le saca un diente a Bayonne Quiso inaugurar la gancha Con una faja Acá estamos Charly Disfrutando A un marco de público Extraordinario Increíble Rojas con la pelota Tomándola En la ofensiva Pelota para el Chapo Boeri En la pintura Para postear Para girar Para meterse a pelota Y los dos primeros puntos Del partido Para el felino El Chapo Boeri Que lo anota Y directamente Al poste abajo Haciendo lo que mejor Sabe hacer ¿No? Postearse Jugar Recupera la pelota A la bella Gran asistencia Para que corra Marchioli No llega Fue largo el pase De Juan Pablo Rojas Un equipo Pelino Que arrancó Con todo En este juego Con la conversión Como dije anteriormente De el Chapo Boeri Pala vecino La pelota Viendo para Irrazaba El lanzamiento Al doble Irrazaba Que lo vimos El partido Contra Guatí Meter mucho de afuera ¿No? Hacían esos tiritos De media distancia En este caso Hizo una Una parada En dos tiempos Y un gol La pelota de Boeri Que se anima Desde el perímetro Va de tres La pelota baja Para Jerico Benítez La recupere Pero finalmente Es el Meiji La tiene Aguirre Viene para Juan Pablo Dominando Rojas Pasa Doble marca Mete la pelota Para el Villaguirre Pasó de largo Quedó para Cristian Dícer Otra vez con Boeri Va el Chaparri Va el Chaparri Valdo Blanc Doble Lo Boeri Arranca con todo El DT jugador Arranca Arranca con todo Y haciendo goles De media distancia En realidad Los dos De la zona pintada Con un poco de fortuna Convierte Martín El doble Para Cataratas El Doradense Para Vecino Podemos dar un saludo A José Para Vecino El papá De él Fue nuestro Profes En la facultad En la secundaria Digamos Y muy seguidor Del basque El Meche Aguirre Posteando Sobre la marca De Nico Berites Otro Ectirica Cobra la falta Balanda El Meche Aguirre Con esta nueva Indumentaria Del Felino Como lo dije Anteriormente El Chaparri Poste bajo La marca De Avalione No hay doble marca Los dos DT jugador Se están Se están defendiendo Bien Por el Chapa Seis puntos Para el Goleador Digamos Que no tiene No tiene la envergadura No tiene la experiencia No tiene No tiene el peso Tampoco Para aguantar Ese Ese poste bajo De Chapita Buscaba el tiro De tres puntos Le va a quedar A Marcioli Que no puede convertir Era el que intentaba Jugando Para Vecino Y Tirica Que está intentando Lo que siempre Lo que siempre hizo Lo vimos Ver en En varios torneos Correa de contragolpe El lanchamiento De tres Va Marcioli La preta requida Albedi Aguirre Ya se está jugando También en Puerto Rico Siglo XXI Vamos a estar Con todas las Novedades Que vengan Desde el estadio Víctor Ángel Pierotti El chapa que iba La falta De Nico Benite La primera Vendrá A la reposición Para el equipo Local Juan Pablo Rojas La pelota para Marcioli Viene otra vez Para el base Conduce Rojas Asistencia para Aguirre Que se levanta Con el lanzamiento De frente al aro Notable Dos puntos del Bellaguirre Para meter el parcial De 8-4 Muy buena jugada De Tirica En la salida Digamos de fondo Jugada preparada Literalmente Dominando la pelota Palavecino Va de tres Marcioli Juan Pablo Le hizo pasar de largo Ahí está Rojas La pelota para el chapa Boeri Que quiere meter El tiro de tres Se manda hacia adentro Ataca el canato Manos uno A doble Contundente Boeri 8 puntos Deba Y peculiarmente Los 8 puntos Desde la zona pintada Todavía no vimos Ningún tiro externo Hubo uno solo Un solo intento De tres puntos Ahí estaba Abayoni No puede convertir Se le fue largo Reclama la falta Sobre Río Juan Pablo Buena ola Para Cristian Diesel Que asistencia Me tiene Rojas El doble de Diesel Ataca arriba Hay falta de Juan Pablo Dos lanzamientos Y saca rápido Tirica En cuatro minutos De juego Una luz De ocho puntos Importante Digamos Para lo que va El tiempo Para ir actualizando Resultado Charly En la capital Provincial Final del primer cuarto Gana Mitre A Emo 17-6 Y OTC En el partido De la fecha Le está ganando A Tokio 18-13 Al final del primer cuarto Un juvenil equipo Dos OTC Pero que entrena Totalmente diferente A lo que está acostumbrado Cualquier otro equipo De la liga provincial Un equipo Un equipo que tiene Que tiene un plantel Que juega Que juega La liga nacional Otro que está jugando Federal Juan Pablo Rojas En el perímetro Metiendo la bola Para Cristian Diesel Ahí está Diesel Mete la bola Al posto y bajo Para el Bellagui Recorrige para el Chapa Que va de tres La primer bomba Se hace desear Sale jugando Carrasco Pelota para Nico Benítez Con una media Bastante extravagante Nico Benítez Jugando la bola Para Para el vecino Gabriel Benítez El doble Y saca la falta Dos puntos Y a la línea Gabriel Benítez El capitán De Catarata Y hasta ahora Cristian Vemos el marcador 12-7 Para Ventaja de Tirica Los 19 puntos Fueron en la zona pintada Todavía no hubo No hubo goles de afuera Emelio Aguirre La pelota de Cristian Diesel Vuelve a jugar con Rojas Otra vez con Diesel Mete la pelota abajo Para Aguirre Cambió bien para Marcioli Que va de tres Largo el tiro Jugando El jugador Y Razabal Para la vecino Lanzamiento de tres Bomba adentro Anota para la vecino Anota el triple Para Cataratas Que se pone 12-10 Rojas Boeri Contrarresta Con esta bomba Triple de Boeri Primer triple De Tirica En el encuentro Usted le estaba saludando A su profe Y va pasando Te va a acomodar En la tribuna Para la vecino Dando alguna Que otra indicación También Sí, seguramente Seguramente que sí Joaquín Para la vecino Siempre el seguidor De todos los partidos Comercial En todos lados está Buscaba de tres puntos A Bayoni Le queda la pelota Cristian Diesel El cambio de frente Rápido Para Juan Pablo Terminó ganando Para la vecino A Bayoni Que cobró Antideportiva La antideportiva De Cristian Diesel No, el once Marcó El Meli Meli Aguirre Antideportiva Al Meli Sí, el once Marcó Al Meli Bueno Va en la línea Para la vecino Con dos lanzamientos Para el conjunto Deportes Y Guasú Adentro Cinco puntos Para para vecino Aunque Boeri Seis No, más Sexto punto Sexto punto Uno más Siete Ahora siete Metió un doble Metió un triple Y ahora dos Dos puntos Dos libres, digamos La pelota para Irrazábal A Bayoni La marca de Cristian Diesel Mete la pelota abajo Para Benítez Gira Mete el gancho El doble De Nico Benítez Quince Quince Catorce Medio gancho Medio raro Como sus medias ¿No? Falta en ataque Marca Mauricio Ríos Se viene Pipi Paredes A la cancha También vamos mencionando Está ganando El cuatí En Puerto Rico De visitante Vence a siglo XXI 20-17 Al final del primer cuarto Baja Boeri La pelota de Juan Pablo Roca Asistencia para Gianfranco Ahí es Adriani Juan Pablo Roca Quiere buscar Boeri Va Juan Pablo Buena bola para Pipi Paredes Que mete Arruma el doble Doble de Pipi Doble de Paredes Doble de Tirica Que vuelve a sacar Tres de diferencia Tirica que encuentra Todos los goles Desde la zona pintada Salvo aquel triple De Boeri Que vimos Falta de Boeri Falta de Boeri Falta de Boeri Si No vale el doble Porque fue antes Te decía 14 de los 17 puntos De Tirica De la zona pintada Un recurso poco Que se usa poco También es el tiro De media distancia Lo hizo Lo vimos que lo hizo El Messi Pero fue digamos De la zona pintada Porque eso Eso es la zona pintada Digamos Ese tiro que tiró Era la quinta falta Colectiva de Tirica Así que hay tiros Hay dos tiros Para Nico Benítez Nico Benítez Que lo habíamos visto Bastante Bastante activo Ese primer cuarto Contra Cuatí No sé si te acordás Hoy otra vez Está bastante activo Y Veremos que hace Su entrenador Después Otra falta en ataque Otra falta en ataque Tal vez de Gianfranco Marcioli Se clavó el tablero 17-14 Si Parece que vamos más Si quedó Después de esa falta Metió los dos Nico Benítez Metió uno Pero después de esa falta Antideportiva Corán Como que se apagó Un poco el equipo Bajó un poquito La intensidad Ahí está Nico Benítez Con el lanzamiento Va a buscar Pare De pelota Para Cataratas Marca Daniel Balanda Uno de los jueces Del partido Quedó clavado En 17-15 Bueno Acuña que tiene Una especie De máscara El hombre de la máscara Acuña Pero no entiendo De que termina Haciendo esa máscara Protector de que Para la vecina Clava En esta acción Doble Y saca la falta Para poner el partido 17-17 Iguales Va con el lanzamiento Falla Toma Boeri Nueve puntos Para para vecinos Y hasta ahora El goleador De cataratas Juan Pablo Rojas Con la bola Viene para El Chapa Boeri Costea La marca de Benítez Sigue el Chapa Tablero No entra Saca la falta Y va a la línea Dos tiros Por el Chapa Me parece ser El negocio Hoy de Tirica Es el poste bajo De Chapita Poderi Vamos a ver Hasta cuando Hasta cuando Pueda aguantar El físico De Chapita Jugando todas Las pelotas Al poste bajo ¿No? Tengamos en cuenta Que Hubo un parate Largo Un equipo Que empezó A entrenar Hace Hace un mes Y medio Más o menos Cuando Recién Había salido Esto Empezaba La liga Provincial De vuelta ¿No? Convierte Boeri 14 puntos Para Boeri 13 Perdón Y sigue siendo Por ahí Por ahí Por ahí a veces Cuando se pasa Por abajo Se empuja Un poquito ¿Ya? Chapabón Y ahora sí Doble Y falta La mayor Carta de gol Del Felito Y me parece que por ahora está siendo la única, no solo la mejor. Igual es inteligente lo que está haciendo Tirica porque Catarata no tiene un jugador que lo pueda defender en esa situación de poste bajo. Un Chapa Boeri con toda la experiencia, un jugador de ligas superiores, aparte con una envergadura también, una talla física más grande que el resto. Jugando con la pelota González, ahí metiendo para Mateo y Razabal. Mueve la bola Catarata, así Razabal, roba a Cristian Díaz, le queda la pelota a Juan Pablo, sale de la contra, qué maniobra de Rojas. Juan Pirojas quiere buscarlo a Gonzalo, prefiere el tiro de tres, Chapa Boeri, Boeri, buen rebote, postea entre dos, falta. A la línea Boeri. Primer cuarto, candidato al município. Sí, parece que sí, da con el primer cuarto porque está haciendo todo. Yo creo que si le dan el trapo para que limpia la cancha también lo hace. Sacó un rebote ofensivo. Se va a venir Chicle. Descansa Juan Pablo a la cancha, Franco Mier. Anota. Va con un lanzamiento más. 18 de los 24 puntos de Tirica anotados por Chapita Boeri. En lo que va es que todavía faltan dos minutos para terminar el primer cuarto. Le cae bien a esta cancha parece. Sí, me parece que sí. Y bueno, está todo el día acá. Le sienta bien, le sienta bien. Mateo y Razabal, la marca de Gonzalo. Se levanta con el lanzamiento, busca Paredes, gana la pelota Pipi Paredes. Deja para Cristian Riesel. El cambio para Pipi, viene para Gonzalo. Rojas. El cambio de frente para Cristian Riesel. La bola para el chapa. Boeri. Andrés Paridi. Viene a buscarla. Gonzalo prefiere mandarse. Apertura para Franco Mier que va de tribuna adentro. La bomba de chicle. El triple de Mier. Triple de chicle. Asistencia de Pipi Paredes. La penetración y la descarga al hombre libre. Como dicen los libros, digamos. Y Razabal. Moviendo la pelota para Metino. Arriba. No puede convertir. Y la segunda de Boeri, ¿no? Tercera. La segunda, sí. La segunda. Ventaja máxima de lo que va del partido. 10 puntos, 27-17. Falla Martín el tiro. Va con el segundo lanzamiento para Catarata. Ese equipo que no ha ganado en lo que va en la Liga Provincial todavía. Falla los dos tiros. Gana Boeri. Gonzalo Rojas. Gran pelota para Christian Deisel que ataca. Canasto el doble. Muy buena asistencia para Christian. Para Vecino. Conduce para Vecino. Quiere meter la bola. A ver cómo se mueve para Vecino. Quiere buscar el tiro de tres. Prefiere con... El jugador Alfonso. Gana Gonzalo Rojas. Se va a frenar. Se le quedó la pelota atrás. El cambio para Boeri. Apunta. Dispara. Triple plazo. Triple plazo del Chapa. ¿Algo más para decir? No, nada más. Pero da gusto verle eso. No sé si da más gusto el festejo de Chopita Boeri o esos triple. Dos segundos para terminar. Para Vecino que tira un cascote. Señores, se baja el telón del primer cuarto. 32 tirica. 17 cataratas. Vía Cargo. Cargas y encomiendas a todo el país. Avenida Hipólito y Lugoyen 1610. Vía Cargo. ¿Cansado de tener un Internet muy lento? Cell Internet Servicio de Fibra Óptica. Mayor velocidad de datos y Wi-Fi para más dispositivos. Internet de 10, 15, 20, 35 y 50 megas. Servicio Premium simétrico de 20, 35 y 50 megas. Todo acorde a tus necesidades. Telefono 422-300 o WhatsApp 3786-498116. Cell Internet Fibra Óptica. El Cuatí. 20 años de valores y pasión. El Cuatí. Formando personas. Formando talentos. Merecido descanso. Merecido descanso. No, Cristian. Obviamente. Después del festival de puntos. Y esto va a ser un festival de tiricas. Sí, digamos, no empiezan a ajustar un poquito más las marcas. Catarata. Ventaja de 17. Ventaja máxima lo que va el encuentro. Buscaba y rachaba al Gonzalo Rojas con la pelota. Sale jugando. Otra vez Gonci. Arriba. Tremendo Gonzalo Rojas. Estamos, estamos, estamos. Estamos, estamos. Tremendo Gonzalo Rojas. Ahí va. Abayoni. Apertura para Nico Benítez que va con el lanzamiento. Se la dejó a Pipi. Paredes servido. Un catarata que había empezado, se había animado un poquito más en el primer cuarto ahora. A partir del último pasaje del primer cuarto y ahora lo que va es que el segundo cuarto totalmente apagado. Tadeo que va de tres, quedó corto. Paredes que no busca. Sale jugando pala vecino. Benítez. La bandeja, el doble para Caterratat. Muy buena penetración de Benítez. Lo deja parado la defensa, Tadeo Flores. Gonci metiendo la bola para Tadeo. Gran bola. Gran asistencia para Pipi Paredes. El doble. Seis puntos para Paredes en el partido. Y otra vez la misma, la misma carta de gol que hace un rato asistencia de Tadeo Flores para el corte de Pipi por el medio. Si Catarata no empieza a ajustar esto, me parece que se le va a venir la noche. Buscaba a Baglioni. Va a Baglioni a la línea. Falta de Tadeo Flores, ¿no? Sí, de Tadeo, me parece. Va a ir a la línea a Baglioni. Dos tiros. Falta de Tadeo, ¿no? Fue falta de Tadeo, sí. La primera. ¿Podemos decir que la cancha está repleta o no? Sí, sí, sí. Con todos los protocolos pertinentes. Claro, obviamente. Un marco extraordinario. Si te gustan las frases hechas, ¿cómo dirías en esto con la cantidad de gente que hay? ¿Cancha repleta? No, desbordado. Desbordado. Sí, sí, sí. Un escenario desbordado. A Baglioni. No tiene pase. Pone la bola para Paravecino. Falta de Paredes. Sí, cuando Baglioni intentaba el corte. Falta de Pipi Paredes, que no lo deja pasar. Paravecino. No tiene pase. Lo bloquean bien a Nico Benítez. Recibe ahora en el poste bajo. Mete arriba. La falta de Harald Johansson. Sí, clarita la falta cuando se había poste dado. Había girado Nico Benítez. No solo que le toca los brazos, sino que lo empuja también. Raras las medidas, Nico, ¿no? Muy raras, ¿eh? Para jugar de noche. Sí. Anota uno Nico Benítez. Cuatro puntos para Nico. Va Gonzalo. Ahí está Rojas. La tiene Gonzi. Mete la pelota para el chicle, Mier. Maneja Mier. Pipi Paredes. Buena bola. Había sido bueno el corte de chicle. Había sido también mejor todavía el pase de Pipi Paredes. Bueno, no la pudo terminar. La pelota la tiene Abayone. Viene para Paravecino. Mete el lanzamiento de tres puntos. Busca Benítez. Arriba con Paredes. Abayone. Falta. Dos lanzamientos para Lucas Abayone. Que va a la línea. Le está costando, ¿eh? Mientras vemos que la producción está ajustando un poquito la... Ajustando detalle, ¿no? Ahí está Abayone con el lanzamiento. Falla el primer tiro. La falta había sido de... Se la cobraron a Pipi. A Pipi Paredes, ¿no? Sí. Anota uno Abayone. Primer punto para Abayone en el partido. Primer punto para Abayone. Técnico jugador. Los dos equipos con técnicos jugadores en el plantel, ¿no? Totalmente. Mierza. La pelota viene para Harald Johansson. Juega con Paredes. Vuelve a pedir Johansson. Se mete con el lanzamiento. Arriba va Tadeo. Recupera la pelota. Irrazábal. Nico Benítez. El cambio para Gabriel Benítez. Para Vecino. Irrazábal. La tiene Mateo. Se levanta con el lanzamiento. Corto. Se pierde contra la línea de fondo. Reposición para Tirica. 6'13 para terminar ese primer tiempo. Aquí en el estadio. Había sido bueno el movimiento del 7. Se me fue el nombre, perdón. Irrazábal. Irrazábal. Pero el tiro fue malísimo. Como dijimos, primera transmisión en vivo desde la Unión Cultural y Deportiva Aldorado. Con el felino haciendo las veces de presentación. No, no. Le pega. Le pega. ¿Cómo se dice? El balón en el pie. Gonzalo. La tiene Rojas. La pelota para Tadeo. Allí está Flores. Otra vez con Rojas. Encara. Gira. Mete la bola para Johansen. Que va con el tiro de 3 puntos. Largo. Va a buscar Mier. Le termina Paredes con el lanzamiento de 3. Quedó corto. Termina el tiempo de posesión para el equipo. Del Chapa. Inca. Hablando de frases hechas. Esto es bien del baje. Lo hago el reloj de posesión. Lo hago. Había sido un tiro de dejar al Johansen que no tocó dar. Entonces, no. El reloj de 24 no volvió. En realidad volvería a 14 si rebota. Pero parece que iba sin tiempo. Peluquín en cancha. Peluquín Villarra. Qué buen corte, ¿no? Y Razabal que va a la línea con dos tiros. La falta había sido de Gonsi Rojas. Y Razabal metió una Charly, ¿no? Metió el primero. La pelota de Gonsi Rojas. Ahí está Gonzalo. La marca de Razabal. El Bilbar Tadeo. Encabillar. Pelotas para Gonsi. Para Gonzalo. Pide el Meiji Aguirre. La pelota abajo para Tadeo. Recupera la pelota Gabriel Benítez. Estaré jugando cataratas. Ahora con Nico. Cambio de frente para Gabriel Benítez. Arriba el Meiji. Nico. Recupera el Meiji. Abalone. Ataca arriba. Alcanato el doble. Sí, excelente. Había sido el rebote de Abalone. Metió los dos puntos. Un partido que entró en un bache, ¿no? Está un poquito aburrido ahora. A ver si con este triple metemos. Buscaba Inca Villar. Finalmente. La pelota retira y cataratas. Otra vez con Lucas Abalone. Va Abalone contra la marca de Villar. Recupera la pelota. Tadeo. Buena buena para Chicle Mier. Mier. El Meiji Aguirre. Mier. Lanzamiento arriba. Le queda la pelota. A Pala Vecino. Que todavía no salió a descansar Pala Vecino. No, sí. También fue junto con Irrazábal. Es la carta de gol que venía imponiendo catarata en el primer cuarto. Se apagó un poquito después. Mucho tuvo que ver la defensa de Tirica. También la ineficacia de cataratas en los tiros exteriores. En penetraciones. Un catarata que por ahí le falta mucho para estar a la altura de este equipo de Tirica. Y bueno, los 14 puntos de diferencia que está habiendo a 4 minutos de terminar el segundo cuarto. Marca la clara, ¿no? Volvió el goleador del partido. Volvió el chapa a Boeri para hacer esto. Doble. Volvió para esto, ¿no? Volvió para esto y no me queda más que Asidero para montar en los dobles. 23 puntos lleva. La pelota de Irrazábal. Se levanta con el lanchamiento de 3 tableros. Va Boeri. Baja el rebote. Pone la bola para Juan Pablo Rojas. Jugando otra vez con el quinteto ideal. Ideal, salvo la presencia de Inca. El Melli Aguirre. La pelota para Juan Pablo. Cortina del Melli. Juan Pablo. El Melli. Asistencia. Pelota para Catarata. Sí, fue una pérdida. Sí, la patea a Juan Pablo y le pegan el pie. No había sido muy bueno el pase del Melli tampoco. Un corte que no era demasiado claro como para delvérsela, pero bueno, le tuvo fe. Abayone. Todas las pelotas pasan por Lucas Abayone. Mete el lanzamiento de 3. Queda corto el Bellaguerre. Falta de Benítez en ataque. La falta de Nico Benítez. Habrá reposición para Tirica. Tres minutos para terminar este segundo cuarto. 40-24 el parcial para el equipo del Chapa Boeri, que es el goleador máximo del encuentro. Sí. Y estoy mirando el corte de Inca Villar al mejor estilo moicano. No sé si te acordás, ¿no? El último de los moicano, no. Debe ser el anteúltimo. Qué buena asistencia. Qué asistencia. La conversión de Christian Diesel. No se nota que está falto de básquet, Christian, ¿no? No, no, no se nota para nada. O sea, en realidad, digamos, la calidad la tuvo siempre. Una gran asistencia de Nico Benítez mientras vemos el doble de Abayone. Vuelve a convertir Lucas Abayone. Cinco puntos en este cuarto para el equipo de Puerto Iguazú. El Meiji Aguirre, poste alto para Christian Diesel. Sale la marca y Rastaval pone la bola para el Meiji en la pintura. Busca a Christian Diesel. Se anima con el lanzamiento que va de tres corto. Reposición para Cataratas. Dos minutos para terminar el primer tiempo. Ganando tranquilo el equipo del Chapa. Lo quemamos parece a Christian que le decía, bueno, le falta básquet. Pero bueno, es también acostumbrarse un poco a esta cancha, a la iluminación. Hablamos con la producción también de que la imagen es distinta también como se ve acá. Por la gran iluminación que tiene este estadio. Y bueno, otra vez volver a felicitar a lo que hicieron en este estadio. Inca Villar en la conducción ahora, tomando la pelota. Va a buscar el tiro de tres puntos. Chapa Boeri. Inca Villar, el Meiji Aguirre. Otra vez para Villar que va con el lanzamiento de tres. Bomba adentro. Triple. Triple de Inca. Triple de Villar. Primero tres puntos en primera división para el U15. Y cómo explota la gente cuando uno de los chicos, cómo siente la gente distinto cuando uno de los chicos mete un doble, un triple. En este caso, Inca Villar que es hijo de Tirica, ¿no? Tomando la pelota Cristian Drister. Boeri. Inca Villar pasa a toda velocidad. El cambio de frente. Ahí está Villar. El chapa Boeri. Mete este pase terrorífico, ¿no? De caño. Para Juan Pablo. Viene el Meiji. De frente a Laro. El lanzamiento doble. ¿Cómo termina esta jugada? Para ponerla en un cuadrito. Excelente, excelente la penetración de Juanpi. Como tantas veces lo hicieron, ¿no? Esperando ese tiro que tanto lo practica también. Vaya preparándose Charlie el miércoles. Venimos con el clásico desde el estadio de AVE. Coatí Tirica por la Liga Provincial. Cuarta fecha cuando anota desde el perímetro a Bayone. Valmeyaguirre le queda justito y razado al mandando la bola contra el fondo. Repone desde línea final Tirica. A ver, repetime. Miércoles, viernes y domingo. Y le metemos, ¿eh? Y seguimos. ¿Y aumento? Y la producción mira con una... ¿Aumento? ¿Hay aumento o no? Con una cara de cansancio. Es decir, este trajín, ¿dónde metemos todo? ¿Sí? Miércoles, Coatí Tirica. Viernes, Tirica siglo. Domingo, Coatí Tamanduá. En ese orden. Uy, pero tenemos aumento de trabajo, me parece, ¿no? Ahí hay un cacho. ¿Cómo hacemos para meter todo eso, no? Linda pregunta, ¿no? Juan Pablo. El Chapa Boeri. Poste bajo. Hace un gesto el Mediaguirre. Tomándolo. El humor que tiene encima, hasta en estos momentos saca ese lado humorístico que tiene Facundo Aguirre. Sí, la verdad que... Bueno, como siempre fue en toda su vida, ¿no? Lo que caracteriza a este grupo también. El Mediagui, qué buena bola. Qué buena bola para el Mediagui que anota de dos. ¿Cómo lo hizo pasar de largo, no? Pase de faja de la línea de fondo. Y rezaba la pelota con el lanzamiento de tres puntos. Bomba. Bomba de Gómez. ¿Se acuerda de Gómez? El del triple de mitad de cancha. Rojas adentro. Uh, casi, ¿eh? Casi. Se baja el telón del primer tiempo. 49 Tirica. 32 Cataratas. Nos vamos al descanso y usted quiere probar ahora algo de la cantina. Es renovado, ¿eh? Tenemos dos cantinas, ¿eh? Está la cantina de Tirica acá adentro y la cantina de Clue de Afuera. Vía Cargo. Cargas y encomiendas a todo el país. Avenida Hipólito y Lugoyen, 1610. Vía Cargo. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Organización Gautofessner. Grupo Asegurador La Segunda. El Coatí. 20 años de valores y pasión. El Coatí. Formando personas. Formando talentos. Arrancó el segundo tiempo. Ya se está jugando acá en el Estadio de la Unión Cultural y Deportiva. El Dorado. Juan Pablo Roca. La pelota para el Pesci Aguirre. Otra vez con Roca. Ahí está Marchioli. Va Christian Diesel. Ganaba el rebote, pero se la dejaba servida. Para el vecino. Rapidito, rapidito. Para el vecino. La fila que hay en la cantina. Se están perdiendo el tercer cuarto. Para el vecino arriba. Queda corto. Bien el cachetazo de Aguirre. Habrá reposición para Catarata. En este arranque del segundo tiempo. Sí, sí. ¿Puedo probar algo o no? No. Pero estoy viendo que la... No, pero yo le digo. La cantina todavía, la fila está acá. Sí, pasa que las hamburguesas son excelentes. Entonces, muy baratas también. Excelentes. Juan Pablo Roca. Recordemos que en este partido estamos con todo. Con la elección del jugador más valioso. Del partido, Cristian Deistel. Quedó corto el tiro. Gabriel Benítez tomando el rebote. Va a encarar. No, prefiere frenarse. Jugar con Palavecino. Catarata, sal ataque. Palavecino. Mateo y Razabal. Queda corto la bola para Nico Benítez. El chapa, Boeri. Juan Pablo Roca. La pelota viene para Cristian Deistel. Otra vez con Roca. Juan Pablo. Quiere meter el tiro de tres. Prefiere asistir al medio. Apertura para Cristian Deistel. Va a dice el bola para Boeri. A ver qué hace el chapa. Pasó entre dos. Falta en ataque. No, falta de Benítez. Benítez de... El otro Benítez. Tirica que arranca este tercer cuarto con los mismos cinco que arrancaron el partido. Catarata hace lo mismo. La falta de Palavecino contra Pablo y Rojas. Habrá pelota partidica. Y no... Nos dicen en la producción. Está en toda la producción. Está en toda la producción. Dice que los dos primeros cuartos no se pidieron ningún minuto. Ningún tiempo muerto. No, no. La verdad que... Cosa rara, ¿no? Sí, cosa bastante rara. Rojas falla el primer tiro. Va con el segundo. ¿Tendrá que ver los técnicos dentro de la gancha? ¿Me tiran acá? No, en algún momento estuvieron afuera. Poco tiempo, pero estuvieron afuera un ratito. Por ejemplo, Abayone ahora está dando indicaciones. La pelota retiene y Rezabal va Mateo. Ataca el canasto. Falta de Marchioli. Va a ir a la línea Mateo y Rezabal, que fue la gran figura del debut de Catarata contra el cuartín. Sí, ni Rezabal que había empezado también, junto con Nico Benítez. Un comienzo, digamos, valga la redundancia. Muy vertiginoso, con muchos tiros de afuera, muchos tiros de media distancia. Vamos actualizando resultados desde Puerto Rico. Lo dio vuelta, sí, lo está ganando 39 a 31 ahora, en el tercer parcial. También lo dio vuelta Tokio, ¿eh? Le está ganando 34 a 33 a OTC. Y triunfo parcial nuevamente de Mitre. ¡Qué bola puso el Meiji, eh! ¡Qué bola puso el Meiji! Lo vio solo a Gianfranco. Finalmente, Gianfranco pasaba por ahí. ¿Qué hago? Palabecito. Va de tres puntos. Le queda la pelota a Rojas. Rápido para Cristian Diesel. Llegó. Forzado. Llegó Cristian Diesel. Sí. Y hasta ahora como que todavía no le está saliendo del todo bien a Tirica. Algo que fue muy característico en el juego. El contragolpe. El contragolpe. Vimos muchísimas veces la volea, el pase de volea de Juanpi para Cristian. Ahí sí, por ahí se nota un poquito la falta de bajo. Me hace acordar, me hace acordar, yendo un poquito más atrás, usted con Fernando Pimenta. Sí, sí, de repente. Era también muy carácterito. Eso de equipo, cabeza a Santa Cruz. Nico Berite que buscaba de tres puntos. Sale jugando Tirica con Juan Pablo. Viene para Boeri. Va de tres puntos. Pac, 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 pac. Adentro. Triple de Boeri. 54-34. La máxima 20. Máxima. Y Razzabal. Otra falta de Gianfranco Marchioli. Bueno, Boeri le reclama a Río que le está cobrando todo a Marchioli. Se viene Miers. Entra en una semi-problema de falta, digamos. Queda mucho, queda mucho partido todavía. Hay que un favor del quinteto. El quinteto titular que tenga tres faltas ya, cargando todavía siete minutos para terminar el tercer cuarto. Lo que se puede decir que es un premio de falta. Se va al banco, va a alcanzar. Recibe un par de indicaciones también de parte de Pipi Paredes. Juan Pablo saliendo, partidica. 54-36. Había metido dos bambos, ¿no? Y Razzabal metió los dos, sí. Los dos. Boeri, buena bola para el Meji. Tablero y adentro. Anote otra asistencia para Boeri. Boeri y otro doble para... Ocho puntos tiene el Meji. El distinto. El distinto. El distinto. El lanzamiento de tres puntos queda corto. Christian Ditzel juega rápido con Boeri. El Chapa cambiando sola para Christian Ditzel. Otra asistencia más. Otra asistencia de Chapita. Ahí está. Quería el minuto. Tiempo muerto. Lo pide a Bayone. Tercer cuarto. 6-23 para terminar. ¿Cómo cuesta, no? Cuando volvés de un tiempo muerto y estás totalmente perdido. Sí, sí. Bueno, eso pasó en esta reanudación del encuentro. ¿Habla por los jugadores o habla por nosotros? No, no, no. Por los jugadores. No, nosotros estamos bien. Ahí está Bayone. Sale jugando rápido. Roja. Bien por Paravecino. Metiendo ese corte. Va a jugar el equipo de Cirica ahora desde tres cuartos de cancha con Chicle. Con Franco Miertz. ¿Qué pasó? Sí, mientras pasa, la nanita pasa por entre la cancha. Es la hija de la presidenta, así que no, no pasa nada. Recibe la pelota. Saludo para Esteban Nueler. Que habló con nosotros en el arranque, ¿eh? Muy contento. Muy contento. Juan Pablo. Todavía nos pudo castigar desde tres puntos. A otro que me gustaría mandarle un saludo también es a Jorgito Nol. El abuelo fue el fundador de este club, me estaba contando. Va el distinto. Va el distinto. Gran tiro a piso de Pipi Paredes. Juan Pablo Rojas. Cinco segundos. Tiene que tirar. Va Juan Pablo. Gran existencia. El Meiji. Y... No podía mierda. Estaba jugando. Y decía que el abuelo de Jorgito Nol fue el fundador de este club, de lo que es la Unión Cultural y... Unión Cultural, Social y... Unión Cultural y Deportiva Eldorado. Unión Cultural y Deportiva Eldorado. Y bueno, también otra persona que nos estábamos olvidando, que quería mandarle también un saludo muy especial, que es a Paco... Paco Valls. Paco Valls, que fue el ideólogo de esta cancha, que fue quien hizo los planos de esta cancha, que construyó esta cancha. Así que, un gran saludo y un gran abrazo para Paco, que está acá en la tribuna también, mirando el partido, obviamente. Pega la pelota Mateo Moscoso, que está en cancha. Reposición para Cataratas. Ahí está Abayone. 4.41 para terminar. Descansa Aguirre. Tadeo a la cancha. Descansa Juan Pia. La cancha Gonzi. Mueve el tablero un poco de chapa. Sí. 22 puntos de ventaja. Digamos que puede... Le da una luz, digamos, como para... Para mover el banco, ¿no? Para Vecino, buscando el tiro de tres puntos. Bien por pared. Le quedó a Abayone. Toma el rebote. Es que es Papona. Metió Pipi. Anote esa tapa. Ha notado. Grande. Gonzi Roja. No podía Moscoso. Reposición. La pelota va jugando. El jugador Luciano Gómez para Cataratas. Lo marca Mambrú Gonzi. ¿Y Gómez? Pal, la, ve, sin, no. Moviendo la bola, Cataratas. Bueno. Parece que Monoco no juega, ¿eh? A pesar de que está de naranja. Otro que me gustaría también mandarle un saludo grande a Martín Vidalga, del popular Monoco, vicepresidente del Club Tirica. También alguien que labura mucho desde atrás, digamos. Lo que no se ve, el laburo ese que no se ve, viste, de poner las luces, de hacer todo ese trabajo que no se ve dirigencial, ¿no? Franco Mier le queda a Tadeo. Viene para Pipi. Va Paredes, siete segundos de posesión. Va Paredes, arriba, señorial del doble. Doble de Paredes. Doble de Pipi. Juega para Vecino. Pelota para Abayone. 60-36. Lucas Abayone. El cambio para Gómez. Viene la pelota para el lanzamiento de tres de Acuña. Queda corto. Chiclo Mier. Gonzi Rojas. Ahí está Gonzalo. Gonzi. Tadeo. Viene para Mateo Moscoso. Mide. Tiro de tres. Quedó corto. Queda Lucero Gómez. Muy tranquilo Boeri porque el partido se presta para estar viviéndolo tranquilo desde el banco. Sí, igual no lo habíamos visto muy nervioso en el partido anterior ni en este, ¿no? Buena maniobra de Gómez. No le alcanza. Sale jugando Gonzi. Ahí está Rojas. Gonzalo Rojas. La marca de Gómez. Sale Pipi Paredes a poner la cortina. Prefiere jugar con Mier. Tomó otro camino. Yure Franco. Va Mier. Apertura para Moscoso. Va Mateo. Otra vez con Mier. Va con el tiro de tres puntos. Triple de Chicle. Triple de Mier. Segunda bomba para Mier. Sí. Y asistencia de Mateo. También se cuenta con... Eso es una asistencia, así que... A Bayonne. Buena asistencia de Mateo. Lucas A Bayonne. La pelota viene para Palavecino. Que va de tres. Corto. Acuña. El rebote entre Moscoso y Paredes. Y Gonzi Rojas. La pelota para Tadeo. Otra vez con Moscoso. Mateo para Gonzi. Pelota para Tadeo. Posto y bajo. Tiene que meter Tablero. No. Prefiere volver atrás. Gonzalo que va de tres para que sea bómbano. A Bayonne para Vecino. Combinan los celdoradenses. 1.42 para terminar el tercer cuarto. 63-36 la victoria del equipo del Chapa. Gómez y A Bayonne. La marca de Moscoso va a Bayonne. Pasó entre dos. Volvemos a reiterar la materia a veces es impenetrable. Igual hay gente que no lo entiende. Me parece. Tadeo. A Bayonne. La puerta viene para Pala Vecino. Mueve Cataratas. Mueve. Uno minuto para terminar el tercer cuarto. 63-36. El equipo de Cataratas le marcan la falta a Tadeo. Sí, mientras empujaba la cortina Tadeo. No hay reclamo, así que acepta la falta. A Bayonne. Está ganando Mitre. 62-45. Final del tercer cuarto. Final en Puerto Rico. 59-59. Final del tercer cuarto. Está ganando siglo a el Coatí. 59-48. En lo que respecta a la zona norte y zona sur. En el partido más importante de la fecha, tal vez. Candidatos de la zona sur. Lo estaba ganando Tokio. Lo dio vuelta a OTC. Zona picante esa, ¿no? Muy picante. Convierte a Cuña al primero. Anota el segundo. Ahí está Gonzi. La pelota de roja. Viene para Pipi Paredes. Pote bajo. Mano zurda. Tablero de adentro. Bien por Paredes. 35 segundos. Una posesión para Cataratas. A Bayonne prefiere buscar el tiro de tres. Gana Pipi Paredes. Sale jugando a Tirica. Luciano Gómez pisaba la línea. Ahí reposición de costado para Tirica. Con Mateo Moscoso. Otro U15 que tiene en cancha el conjunto pelino. Gonsi. 12 segundos de posesión. La bola para Francomier. Que va de tres. Corto. Tadeo. Abajo. Buen rebote de Flores. El cambio para Gonzalo. Lanzamiento de tres puntos. Tablero. Le queda a Cuña. ¿Qué hizo a Cuña? Se termina, señores. El tercer cuarto. 65. Tirica. 38. Catarata. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Organización Gautofessner. Grupo Asegurador La Segunda. El Coatí. 20 años de valores y pasión. El Coatí. Formando personas. Formando talentos. Cansado de tener un Internet muy lento. CEL Internet Servicio de Fibra Óptica. Mayor velocidad de datos y Wi-Fi para más dispositivos. Internet de 10, 15, 20, 35 y 50 megas. Servicio Premium simétrico de 20, 35 y 50 megas. Todo acorde a tus necesidades. Teléfono 422-300 o WhatsApp 3786-498116. CEL Internet. Fibra Óptica. Vía Cargo. Cargas y encomiendas a todo el país. Avenida Hipólito y Urgoyen 1610. Vía Cargo. Comienza a jugarse. Y anote esto, Charlie. Moscoso, Villar, Johansen, Gonzi Rojas y Tadeo. Con este quinteto arranca Tirica a jugar el último cuarto frente a Cataratal. Tres jugadores U15 en la cancha, ¿eh? Urgoyen del club. Y Razzaba. El pelota abajo para Nico Benítez. Tablero. Y el rebote de Martín que convierte. Dos puntos para Cataratas. Gonzi Rojas. La pelota para Tadeo. Recuerden, ¿eh? Recuerden. Miércoles. 21 a 30, estadio de AVE. Clásico. Vuelve el clásico. Coatí Tirica. Johansen. En el suelo, metiendo la bola para Tadeo. Gonzi Rojas. Mira de dónde tira. Mira de dónde tira Gonzi. ¡Casi! Johansen falta. Falta de Martín. A la línea Harald Johansen. Dos lanchamientos. Y se levantó. Se levantó la tribuna. Se despertó la tribuna. Va Harald desde la línea con dos lanchamientos. Para Tirica. Adentro el primero. Segundo lanzamiento para él. Sí, te decía Cristian. Se levantó la tribuna. Liderada por el hincha de Tirica. Que él se autodemina. El hincha de Tirica número uno. Facundo Villalba. ¿Te suena? Sí, sí, sí. Pero estaba muy frío, ¿eh? Recién comenzó a cantar, ¿eh? Sí, sí. Levantó esto, digamos, de tener tres chicos, un 15 en la cancha. Lo que pasa es que hay que entender que el nerviosismo por estar en una cancha nueva también se siente en la tribuna. Sí, sí. Aparte, aparte, un partido donde estás 26 puntos arriba. Como decía Albina, el teatro dijo hoy, me dijo, cuando pasamos. ¿Qué pasó? A ver, Daniel Balanda. Seguramente en un contexto clásico de Tirica Acuati va a ser otra cosa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Otra falta más ahora Johansen. ¡Vamos! 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 Falta en ataque, antideportiva, marca Balanda. Ahora, reposición partidica. Antideportiva se la cobra a... Al 15, Nico Benítez. Se sienta Nico Benítez. Por eso toma Tadeo. Tiene una calentura, tiene Nico Benítez. Parece que Chapa resguarda todo ya ahora para el cierre de partida. Me gustaría preguntarle a Río con qué se peina, ¿no? Porque tiene siempre tan parejito, tan... Se pide la domina toda, ¿no? No existe más la domina, ¿no? Yo creo que una mezcla de un fijador o algo por el estilo, ¿no? Gonsi Roja tomando la bola para Tirica con Harald Johansen. Inca Villarro. Va Inca, el ninja. La pelota para Gonsi Inca que busca. El cambio para Mateo Moscoso. Lanzamiento de Treino. La bola bajo para Inca. Queda para Catarata. Pisa Raya, Ríos. A ver. Saca todos los chicos que están detrás. Final del tercer cuarto en Novera. 55, Tokio 50, OTC. Partidazo para el infarto, me parece, ¿eh? Y Razabal tirando de tres. Todo el nerviosismo de Catarata, me parece, con el resultado de 26 puntos de diferencia. Perdió el... Perdió el... La brújula, Catarata. Perdió, sí. Perdió el timón. Podemos decir también. Villar de tres. Quedó corto. Sale jugando y Razabal. Pasa al frente y Razabal. El cambio de frente para Benite. Viene para que juegue contra Tadeo. La asistencia bien por Tadeo Flores. Reposición para Catarata. Para reponer el conjunto naranja. Sale a buscar la bola. Cinco segundos. Tira el lanzamiento de tres contra Tablero. No. Bien por Tadeo bajando el robote. Uno más en su cuenta personal. Inca, Gonzi. La tiene Gonzalo. Asistencia para Mateo, que va de tres, de largo. Bien por Tadeo, dejando la pelota en juego. Va yo al suelo, gana Benite. La bola, ataca Tablero. Quedó corto, gana Mateo Moscoso. Jugando Harold Johansson. Buenísima. Buenísima como se sacó la marca de encima. El doble de Johansson. Y lo advierte, el árbitro lo advierte a la defensa de que se tira, digamos que. Reglamentariamente el referee tiene que hacer una advertencia primero antes de cobrar una técnica cuando intenta simular una falta ofensiva como vimos en esa acción. El gol queda corto, seis minutos cincuenta y cinco para terminar. Parece que el trámite del partido va a ser así hasta el final. Mateo de tres, corto. Mateo y Rashabal. La marca de Gonzi. El lanzamiento. Busca la pelota. El jugador Carrasco. Va de tres, corto. Mateo que no puede. Inca que sí. Villar. La pelota para Gonzalo Rojas. Otra vez con Villar. Doble de Inca. El doble de Inca Villar. Cinco puntos para Inca. Setenta a cuarenta. Tiene buena acústica la cancha, ¿no? Retoma un poquito. La pelota la tiene Carrasco de tres. Queda corto. Le va a quedar a Harold Johansson. Sale jugando Johansson. Pelota con el cambio para Gonzi Rojas. Va Gonzalo. Mateo Moscoso. Viene para Inca Villar que va de tres. Va Tadeo. Moscoso. Para el partido. Daniel Balandas. Falta del siete. A ver, no. Siete segundos de posesión. Mueve el banco a Bayone. Chapa y sus dirigidos en cancha. Va Mateo. Inca falta de Villar. En el rebote. Treinta a la máxima lo que va del partido. No hay mucho para analizar tampoco en este juego. Creo que fue no muy técnico. Jugado. Gran partido de Chapita Boeri en el primer cuarto sobre todo. Yo creo que la diferencia y la justifica el primer cuarto de Boeri. Después, bueno, fue un goleo bastante repartido. Facu Aguirre por ahí. Apareció Pipi Paredes en su momento. Si vamos a buscar jugadores con algunos puntos altos. Sí, sí. Pero digamos el que más resalta es el de Chapita Boeri porque... Sobre todo, como vos decís, en ese primer cuarto que sacó la gran diferencia. Falla Alfonso el primer tiro. Va con el segundo. Segundo rechamiento. Tampoco convierte. Gana Boeri. Mete la pelota larga para que vaya Villar. Le queda la pelota para que juegue Lindström. Termina con todo. Pibes también, Cataratas, el partido. Ya el juego se da para darle minutos. Va Chapa Boeri. Conduce en la base. Inca Villar. Marchioli. Villar. En el perímetro. Este Chapa buscaba la asistencia para Harald Johansson. Va a robar Boeri. Moscoso. Mateo para Harald. Asistencia para Gianfranco. Va Harald. Arriba doble. El doble. Harald Johansson. Cinco puntos. Tosudo, eh. Tosudo. Sí. Y una cancha que digamos que estos pibes están muy acostumbrados a jugar. Le queda muy bien. Les gusta jugar acá. Y bueno, la gente que también acompaña, ¿no? El rebote de Boeri. Inca Villar va a atacar el canasto. Se le fue un poco la pelota a Villar. Le permite recuperar a Cataratas. Bala ofensiva. Bala ofensiva. Ataca el canasto. Falta de Harald. Bala línea. González. Dos lanzamientos para Cataratas. La quinta de Harald. Una pena, ¿no? Porque no merecía salir así. Igual hizo un gran partido Harald. Sí, hizo un muy buen partido. Podría haber jugado todo lo que quedaba del encuentro. Bueno, pero... Lástima se va por cinco. Ganó Mitre el primer resultado final que tenemos. Triunfo de Mitre. 74-61 sobre Aemo por la zona sur. Y en el banco de Tupica que esto risa. En el de... Me parece que el de Cataratas no tanto. Faltan los puntos de Mateo, me parece. Sí, me parece que es el único que no... Que no metió puntos. Sí, no, Gonci tampoco creo que metió puntos. No, Gonci sí hizo dos puntos. Sí, bueno, es el único que le falta anotar puntos. El resto anotaron todos. Villar de tres triples. Nuevo triple de Inca. ¿Va a poder dormir Guillermo Villar hoy? Segundo triple de Inca. Sí. Había metido uno en el segundo cuarto. Buena marca de Mateo. Buena marca de Moscoso. 3'39 para terminar. Va a reponer Tirica. Gran partido del equipo del Chapabueri. Sobre todo en lo defensivo porque 40 puntos para un equipo de primera, digamos. Villar. Otro tiro de tres. Otra bomba para Inca. 11 puntos supera los dos dígitos en el goleo. Aguirre, Villar al suelo. La pelota de El Chapa para Mateo. Moscoso para Villar. Villar con la pelota. Va Inca. Viene para John Franco Marracholi que va de tres triples. ¿Se contagiaron? Están todos contagiados. Están todos contagiados. 40 puntos de diferencia, Charlie. Y todos con pibes, ¿no? Moscoso. 2'15, 1'17. La pelota para Acuña. Va Acuña, el de la máscara, arriba. Boeri. El rebote del Chapa. Buena bola para el Mella Aguirre. Sale de la zona, viene para el Chapa, Boeri. Villar. Otra vez de tres. Otra bomba, no. Acuña. Se frena. Lanzamiento. Doble. Rompe la sequía, Cataratat. Ahí está Marracholi. Pelota para Tirica. 1'56, Charlie. Creo que lo vamos a decir abajo, pero hoy entregamos el pala. Lo decimos ahora. Vamos abajo, vamos abajo. Por el pala, artesanía pala, jugador más valioso del partido. Agradecemos otra vez a Jorge Parazuc, que nos está siguiendo en la transmisión. Por este hermoso presente para el jugador más valioso del partido. Tercera fecha, Tirica, Cataratat. Está lindo el premio, en serio, ¿no? Sí, no, muy lindo, muy lindo. El Dorado Vázquez TV, Liga Provincial, edición 2021. Baja un rebote más. El Chapa, Boeri, mete la bola abajo para Mastego Moscoso. El Meiji. Boeri. Lleva un Franco Marracholi. Va de 3, bomba adentro. 83, 84, 42, minuto 14. Si se dejan tirar a estos chicos, se van a meter, obviamente, porque están muy acostumbrados a esto. Acuña, rápido. Boeri, ni lerdo, ni perezoso, quiere jugar. Un minuto para terminar, Moscoso. Va a tirar de ahí. Paco Aguirre va de 3. Es el Chapa. Sí, Boeri, sí, para vos. Le gusta mucho a Chapita esos tiros del 8, 9 metros, ¿no? La bomba de González. El doble de Marcioli. Se va cerrando el partido, señores. Sale jugando Mateo Moscoso. 89, 47, 26 segundos. Para que se termine. Y mientras que Chapita, Moeri. Inca Villar. 89, 47, 42 puntos. No hay diferencias. Tirá, le dice Villar. Va Inca de 3. Terminamos así, 92. A 47. Señores, se baja el telón del juego. 92, el felino. 47, cataratas. A puro triple, Jerry. A puro triple. Bueno, Inca. Qué cierre de partido. Bueno, la posibilidad de jugar este partido con la primera división de Tirica. Bueno, cerrarlo de esta manera con tantos puntos, ¿no? Sí, muy lindo, la verdad. Este año fue lindo. Jugaba mucho. Chapo cuando me dijo para jugar en el 15. Yo quedé sorprendido porque... En primera, digo, no voy a creer. La primera vez y ahora, con este partido, la verdad que está impresionante. Bueno, la confianza que te da el técnico para tomar decisiones en algunos tramos del partido. Porque, bueno, te tocó entrar ya en el primer tiempo cuando la historia no estaba definida. Claro, claro, no hay confianza. Con Chapa hay confianza porque hace mucho nos venimos de... Hay confianza con Chapa y, bueno, y me alegra que tenga esa confianza conmigo. Bueno, fue justamente esa confianza lo que te llevó a tomar todos esos tiros de tres puntos que te llevaron a terminar como uno de los goleadores del partido. Sí, sí, no, sí, también confianza y práctica, práctica. Siempre tirar y practicar mucho para, bueno, meter ahora. Es fundamental seguir trabajando de esta manera a paso firme, bueno, siguiendo siempre las líneas de Chapa. Sí, sí, sí. Ahora con este partido no hay nada, así que vamos a seguir. Hay partidos mejores, así que seguir practicando y haz de todo. ¿Cuánto te sirve entrenar con la primera para luego volcarlo a tu categoría? Mucho, muchísimo, porque son personas con cuerpo más grande, otro nivel y, bueno, llevarlo a una categoría más baja es como jugar, ser LeBron James directamente. Nosotros te pusimos el ninja, pero me imagino que algún apodo ya vino por el corte de pelo de bautismo. No sé, todavía tiene que esperar, así que, no sé, ahora con los chicos me han inventado uno, así que... Gracias, Inca. No, de nada, gracias a usted. Con la posibilidad ahora, Charlie, de presentar al jugador más valioso del partido, ¿sí? Al DT, entrenador, y en esta ocasión se lleva el primer premio que entregamos en esta transmisión, el señor Chapa Boveri. Bueno, muchísimas gracias, no lo esperaba, la verdad. Está bueno recibir esto. Bueno, hoy fue una noche que salió redonda, desde la fiesta, desde la inauguración de la cancha, desde todo, hasta, bueno, el resultado que fue abultado, que gracias a Dios los pibes podían jugar y, bueno, después también jugaron los viejos un poquito con los pibes ahí, así que contento por eso. ¿Te explicamos un poquito por qué fue la elección al MVP? 29 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias y 2 recuperos, lo que fue una planita, digamos, bastante completa de Chapita Boveri, pero más que nada, estuvimos más activos en el primer cuarto, donde fue, donde metiste la mayor cantidad de puntos, 21 puntos en un primer cuarto, donde sabíamos que teníamos que sacar la ventaja para que después los chicos podían jugar, ¿no? Sí, la verdad que nosotros queríamos el primer cuarto, sobre todo, entrar duro ya, por ahí no queríamos que lo que era la fiesta de la inauguración, de los diplomas que se entregó y todo eso, nos desconcentra un poco, entonces yo estuve todo el tiempo tratando a los chicos de mantenerlo en partido, para que podamos entrar fino al primer cuarto y, bueno, al principio, al final de los 3-4 minutos, hubo un par de errores nuestros en defensa, después los implementados, sacamos la diferencia y, bueno, después ya fue todo el juego manejado por nuestro equipo. ¿Qué destacás más lo que fue hoy? ¿El goleo o la defensa? Porque los dos fue buenos, digamos. Sí, la defensa del primer cuarto no fue buena en general, no anduvimos bien los 5 iniciales, más los que entraron después, hubo mucho foligol, realmente estuvieron muy quiquillosos, digamos, la verdad que para ahí no estuvo bueno eso, y bueno, después sí, 47 puntos, pero bueno, yo más el ataque, somos un ataque que somos fuertes y que van siendo mejor, entonces, valora las dos cosas, pero bueno, me voy con el primer cuarto un poco molesto, digamos, que dices a ver, a los chicos, en general, por la defensa que tuvimos, pero después, bueno, con 47 puntos en el partido, es muy bajo el tenderno para ellos y para nosotros muy bueno. Si bien el partido estaba cerrado por ahí en el tercer cuarto, había que jugar el último, mucha confianza para los chicos a que tomen decisiones, por ejemplo, el caso de Inca, que se fue como uno de los segundos goleadores del partido, Mateo, Harald. Sí, la verdad que por ahí congeló un poco los grandes, pero bueno, sabemos que tenemos triple fecha ahora, jugamos hoy, jugamos miércoles, jugamos viernes, entonces tenemos que arreglar un poco, y bueno, después me di el gusto de entrar un poquito con ellos, la verdad que no quería entrar más porque quería que jueguen ellos, pero bueno, me pude dar gusto, a veces no sea, eso es muy poco que el entrenador esté con su dirigido, digamos, de inferiores en la cancha, entonces eso es muy importante y para mí lo revaloro, entonces tuve que entrar al final para pasarla bien, digamos, y que me sienta orgulloso de que están mis jugadores adentro. Felicitaciones por el premio, por lo hecho en este partido, como jugador, también desde la banca, dándole la posibilidad a los chicos y bueno, lo mejor para lo que viene ahora, nada más y nada menos que el clásico. Sí, la posibilidad de los chicos se lo dan ellos, digamos, yo elijo, pero después ellos se ponen o se sacan en cancha, yo solamente soy el técnico, pero bueno, ellos solo por algo están, pero ahora no juegan, digamos, por ahí fue un partido hoy que hubo diferencia, entonces jugaron más tiempo, pero bueno, la vez pasada Gianfranco jugó muchos minutos, fue fundamental, los chicos entraron dos o tres minutos y bueno, esa es la idea, que partido, otro partido, vayan subiendo minutos. Y sí, ahora si viene un clásico, nosotros para ellos, para Guatí, para nosotros es lo máximo, digamos, todos quieren jugar, desde los chicos, desde los grandes, los afuera, los adentro, entonces va a ser muy lindo el miércoles para la fiesta del dorado. Bien, señores, estamos cerrando esta histórica transmisión desde el Estadio de la Unión Cultural y Deportiva del Dorado, la fiesta fue redonda, Tilica disfrutó del partido que tenía en esta fecha de la Liga Provincial, no solamente se dio el gusto de ganar un partido importante, sino que también se floreó, los pibes tuvieron sus minutos, el público lo disfrutó y nosotros, bueno, cerramos una transmisión fantástica, Charly. Sí, como vos decías, una noche histórica después de más de 40 años donde no se jugaba el Vasquez, perdón que lo vuelva a existir, pero la verdad que por más que parezca una frase hecha, es realmente histórico, una fiesta que fue completa, con una presentación, con la gente que colmó el estadio, con los chicos del club que terminaron jugando, una ventaja amplia, una buena defensa que se vio al principio, no tan buena al principio, pero sí después destacando al final con el goleo, con el triple de los chicos y la verdad, una fiesta porque la gente se divirtió, que es lo más importante, una vida de club, la que nosotros, y me incluido porque soy parte de este club, donde queremos hacer un poquito de hincapié a la vida de lo que es el club, de toda la gente disfrutando de un montón de cosas, no solamente del Vasquez. Pero hoy los trae el Vasquez, así que bueno, hermoso partido de Tirica, muy bueno partido de los chicos, así que bueno, lo que viene, el próximo clásico. Estamos ya preparándonos para eso, no hay mucho margen, no hay mucho tiempo, se juega una fecha entre semana para ir adelantando, porque hay que terminar la fase regular en el mes de octubre, así que el próximo miércoles vamos a estar desde el estadio de AVE con el clásico. Vuelve a jugarse después de tres años, un clásico en la máxima categoría, el Coatí. ¿Cómo lo ves? Va a ser un partido interesante, así que la gente que se vaya preparando porque el estadio de AVE va a estar, que explota para vivir, por más que sea entre semana, un clásico de esa magnitud. El Coatí Tirica jugando este partido. Así que el que puede ir a la cancha, que vaya, porque va a ser un lindo partido. ¿A qué hora me dijo? 21 a 30. 21 a 30, así que bueno, esperemos que va a ser la mayor cantidad de gente posible, porque va a ser un espectáculo lindo de ver. ¿Va a haber MVP? Sí, sí, obviamente que sí, sí, más vale. Tenemos arreglado el resto de la temporada, así que vamos a elegir el MVP del partido. Eso es fundamental. Hoy se lo llevó Chapita Boer y el primer premio que entrega la transmisión en esta temporada 2021. Así que, Charlie, nos vamos. Cerramos esta transmisión, nos reencontramos el próximo miércoles. El clásico se nos viene, así que vamos a estar ahí presentes en el Estadio de Aves. Perfecto, nos vemos entonces el miércoles. Nos reencontramos. Buenas noches para todos.